Existe una incontable cantidad de influencers latinos que han demostrado que son capaces de atraer público a sus canales de YouTube y muchas personas suelen darles apoyo incondicional. De vez en cuando, hay casos en los que el progreso de estos famosos es sumamente rápido y hasta sorprendente. Precisamente, esto es lo que le ha ocurrido a Kimberly Loaiza, quien se ha convertido en los últimos años en una de las youtubers latinoamericanas con más popularidad. Aquí vamos a mostrarte detalles de su vida, pero antes, regálanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, quien también es mundialmente conocida solamente como Kimberly Loaiza, es una popular youtuber e influencer en distintos medios. Nació en Mexicali el 12 de diciembre de 1997. Cuando tenía 9 años, ella y su familia se mudaron a Mazatlán, donde llegó a vivir por 10 años y finalmente optó por mudarse a Tijuana. Muchos medios digitales en su país suelen llamarla la youtuber más influyente de la actualidad. En su cuenta de Instagram, también ha llegado a alcanzar un extenso número de seguidores y ha sido considerada como la estrella de TikTok hispanohablante más seguida, ya que supera varias decenas de millones de seguidores. Después de 5 años tras haber creado su cuenta de Twitter, el 15 de noviembre de 2016, decidió emprender su carrera dentro de YouTube con su primer video. Puesto que el estilo de su contenido es totalmente diferente y único, la cantidad de personas a las que les gustaba, fue creciendo. A los pocos meses de haber subido su primer video, ya tenía 100 mil suscriptores y tan solo dos años después, en 2018, ya superaba los 10 millones. Su video más popular ha sido Rouse Yourself Challenge. Y tanto ha sido el éxito que ha tenido, que para inicios del año 2021, tenía más de 30 millones de suscriptores dentro de YouTube, junto a más de 2 mil millones de reproducciones. Y ahora dime, ¿crees que Kimberly merece la fama que ha logrado? Deja tu comentario, suscríbete a ABC Indiscreto y sigue mirando alguno de estos videos que elegimos para ti. ¡Suscríbete al canal!